En el charrúa puede que llueva, puede que no, está complicada la situación en materia de tiempo, no sabemos qué va a hacer, si se va a alargar o no, la pelota viene a territorio del gaucho del pantanoso, la viene sacando con pierna derecha a Platero, el Frico que viene buscando para Fénix Argacha, la pone otra vez en territorio del conjunto de progreso, responde por este lado Coelho, la viene buscando ahora para Fénix Chelsea, juega en corto, pelota que viene para Ángel Rodríguez y este que manda más arriba hacia territorio enemigo, la viene a Euscaro Olivero, que bien que lo bajó, juega para Franco y está agitado, ¡gol, gol, gol! Gol de Félix, Mauren Franco, se metió como exhalación entre los agueros, pico notablemente habilitado, el pase puñalada, recepcionó, definió de zurda, y a los dos minutos del primer tiempo, madruga el equipo de JR, a los dos de la primera parte, aparece Mauren Franco, paso a ganar el equipo de JR, Fénix 1, Progreso 0. Una estocada a fondo de Fénix, al minuto prácticamente de juego, el pase de Brian Oliveira, el pique de Mauren Franco, y el olfato goleador que no falla, sacudió la zurda, la mandó a guardar, y gana Fénix 1 a 0. Habitat, hacemos la vida más fácil. Centro bien servido, el punto penal, carga Mario Sáker, gacha de media vuelta, le va quedando a Andrada, puede tirar, tiró, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De progreso, Andrada, Gonzalo Andrada, apareció revoloteando el borde del área, de tanto ir, de tanto ir, encontró una bocha, le quedó preciosa, recepcionó, la dejó picar, La calzón Octavio se llenó el empeine del botín derecho La mandó a anidar sobre el parante derecho Del meta Casanova Y en el minuto 27 del complemento De tanto ir, de tanto ir, de tanto buscar Aparece el empate para el gaucho Ahora en el charrúa Fénix y Progreso están 1 a 1 De tanto ir y buscar encuentra el premio del gaucho Andrada de media distancia Realmente un tiro seco, rápido, picó Y nada pudo hacer Casanova De afuera del área Encontró la llave con Andrada Empata por eso, 1 a 1 Y está bien con el trámite Habitado, hacemos la vida más fácil